Buenos días chavales, aquí otro vídeo más de pesca malocitana, practicando egging. Ya tenemos la mochila preparada, y la cañita. La noche está espectacular, luna llena. Y vamos a pescar con el egging primero de poteras peixiño. Este es mi titular, después ya probaremos unos poquillos colores naturales, pero este es mi titular, el de poteras peixiño, un egging espectacular, es artacionalmente, las manos de un gallego, pero vamos a empezar ya a sacar calabarecones, vamos a proceder a ponerlo, un egging, que lo vea. Se ha quedado visto, se ha perdido unos ojillos. Bueno, luego en la casa yo le pegaré uno de un egging viejo que tengo, y ya está. Eso no quiere decir que no pesque. Y vamos a empezar ya la jornadita de hoy. Bueno, pues como aquí no se ve nada, voy a cortar el vídeo. Y si hay alguna captura, ahora no fluiré. ¡Hasta ahora eso vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!